Es un requisito constitucional, a pesar de que, ordinariamente, quienes cumplimos, bueno, los de los 18 años, por arriba, ya podemos participar, pero en las comunidades indígenas se entiende que hay ciertas particularidades que se tienen que respetar. Por ejemplo, también hemos tenido asuntos donde, ya que, bueno, Oaxaca, Michoacán, Guerrero, tienen mucha migración. Entonces, pues, lo que se hace, bueno, la gente de las que se va a erradicar principalmente...